Si me vean viejo, ahí les va Y si me vean estando ahí cantando Es porque disfruto mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita es muy diferente Y ahora las putas me bailan Luego los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuerpo siempre a nadie ha mandado Y en mi mano traigo una descaro Si a veces me calo y el grupito es para andar y he pericado Y echarme yo me relajo Los gemelos y más ni menos Es porque siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por jugarme, enseñarme y ganarme la vida contrabajando Y en mi mano traigo una descaro Traigo los tres mil yo en el suelo Suelos rojos que me eran portando Mi cuello siempre a nadie ha mandado Y en mi mano traigo los tres mil yo en el suelo Y en mi mano traigo un Rolex caro Y en ese descaro y el grupito es para andar y he pericado Y echarme yo me relajo Ni más ni menos viejón Fue lo corrido chacaloso viejo Fue la desvelada en chaché mi viejo Bueno